hola y bienvenido a ciencia geek recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que reciban notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos hola qué tal y bienvenidos a ciencia geek el día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar las nuevas opciones que han sido agregadas a pg sharp durante la última versión la 1.8.7 la cual es la más reciente hasta hacer este vídeo se han agregado nuevas opciones las cuales son muy interesantes pero muchos usuarios desconocen para qué sirven entonces por eso he decidido crear este tutorial para que puedas sacar el máximo provecho a tu licencia de pg sharp es necesario mencionar que muchas de estas opciones solamente están disponibles para la opción de paga y antes de comenzar recuerda visitarnos en ciencia geek.com en la sección de pokecord en donde encontrarás todo lo necesario para ser un mejor maestro porque muy bien ahora sí después de este pequeño comercial bajamos a nuestro vídeo estas opciones de las que te estoy hablando los cuales vamos a ver el día de hoy se encuentran en la sección de settings por lo tanto aquí en nuestro pg sharp vamos a clic en la estrellita y hasta la parte de abajo dice settings es aquí en donde presionaremos al hacer esto se abrirá el menú principal de las configuraciones de pg sharp como puedes ver hay diferentes opciones en la parte de arriba está la opción para configurar la velocidad a la que se mueve nuestro mono y después siguen otras opciones cada opción se ha ido agregando y tiene una función en el juego entonces te iré explicando una por una para que todo quede mucho más claro para empezar aquí al accesar al menú la primera opción que vamos a ver es la de esta opción de spoofing como su nombre lo dice en inglés claro está se refiere a simular nuestra ubicación en el celular si nosotros la pegamos lo que va a pasar es que en automático la aplicación nos va a llevar a la ubicación en la que estamos actualmente es decir nuestra ubicación real como puedes ver aquí yo estoy en mi ubicación real en donde desafortunadamente solamente tengo una porque parada aquí cerca pero está simulando mi ubicación muchas veces varios usuarios preguntan que cómo pueden hacer para que pg sharp muestre su ubicación real y esta es la manera entonces lo que harás va a ser hacer clic en spoofing bien entonces aquí lo vamos a volver a activar como puedes ver al momento de activarlo me regresa a la ubicación que ya tenía programada en pg sharp ahora la siguiente opción es la opción que dice height pg sharp básicamente lo que hace esto como puede ver que en mi pantalla es que me esconde el joystick esto es en el caso que tú no lo quieras tener ahora para poderlo volver a aparecer solamente pones tus tres dedos sobre la pantalla así como yo y si te fijas ya volvió a aparecer el joystick y yo ya lo puedo mover para cualquier parte de la pantalla como normalmente se usa y básicamente esta es la única función de esta opción siempre te recomiendo dejarlo activo ya que pues obviamente es para esto entonces aquí yo lo voy a desactivar y vamos a lo que sigue las siguientes dos opciones son las de quick cash y preview cash básicamente lo que hacen estas opciones es lo de ahorrarnos tiempo a nosotros de cuando estamos intentando atrapar un pokemon como tú sabes normalmente cuando tú intentas atrapar un pokemon como en este caso a este magma yo veo la animación de cuando aparece cuando le aviento la pokebola y cuando el pokemon está dentro de la pokebola también aparece una pequeña animación igualmente aparece si es que está atrapado o no todo esto toma alrededor de cuatro o cinco segundos pero si es que yo me quiero ahorrar este pequeño tiempo puedo hacerlo sin ningún problema entonces activo estas opciones y ahora iré a atrapar un nuevo pokemon aquí con este magma como puedes ver a la hora que yo lanzó la pokebola sencillamente me ahorra la animación y me aparece un pequeño mensaje que dice atrapado en inglés aquí también en caso de que el pokemon se vaya dice escape pero yo ya me ahorro los 45 segundos de animación y por lo tanto si yo es que estoy en un nido por ejemplo como en este caso que es el community day de magma puedo ponerme a capturar pokemon de una manera mucho más rápida una pequeña nota aquí cuando los pokémons yo los agarro desaparecen rápidamente el mapa pero yo todavía puedo seguir viendo al pokemon ahí ahora la siguiente opción que vamos a verificar tienen siendo las de las estadísticas o los ibis como puedes ver aquí está la opción de inventory ib y en counter ib y básicamente aquí en este magma solamente me muestra su nombre y sus puntos de combate pero al activar esta opción y al volver a entrar ya puedo ver en la parte superior el nivel el iv sus estadísticas pero además a los de clic en la flecha puedo ver también el peso el tamaño el número de pokemon e incluso los ataques que tiene este magma y obviamente ya teniendo esta información puedo decidir si lo atrapó o no igualmente si yo me voy a ver a mis pokemon puedo ver ahí mismo la pantalla cuál es el nivel el iv y sus estadísticas todo esto sin necesidad de usar la opción de valorar de igual forma es una forma muy buena que aquí te puede ayudar a ahorrar tiempo y para saber cuáles son los pokémons que quieres descartar te lo voy a mostrar si el de inventory ib lo quito y vuelvo a entrar a ver a mis pokémons yo ya los veo de manera normal sin ver ninguna de las estadísticas entonces yo lo dejaré activado y la última función es la de mapa mapa en sí es una opción muy parecida a lo que antes existía a los que llegamos a utilizar ice puffer en la cual a la hora que te apareces en un mapa nuevo lo que hace tu mono es que se empieza a mover de forma automática se empieza a mover para todos los lados pero en el mismo sitio esto teóricamente ayuda a que el mapa se cargue más rápido pero honestamente por lo menos yo no puedo comprobar esto como puedes ver aquí por ejemplo vuelo hacia guadalajara centro el cual es una ubicación que ya tengo guardada y puedo encontrar en los lugares de parmeo en cinta geek.com como ves mi mono se empezó a mover solo él solo está girando yo no estoy tocando nada y el mapa en sí está cargando un poco más rápido pero no hay mucha diferencia honestamente yo siempre la dejó desactivar esta opción porque para mí no hace ningún impacto y bien ya volvimos aquí a nuestro lugar original y ahora están las últimas opciones en change the throw lo cual quiere decir como tiros potenciados tú puedes elegir si es nice great o excellent y bola curva aquí te recomiendo que en caso que quieras usar esto los actives todos para que no todo sea solamente excelente de esta manera tú vas a evitar que tu cuenta presente en tu comportamiento no humano y un posible baneo de parte de niantec al tú seleccionar las tres opciones juntas lo que va a pasar es que se van a ejecutar al azar por ejemplo que con este magma yo lanzarle la primera bola bueno fallé me volví a fallar pero aquí está ahora si le puede atinar si quieres me lo marco como great o como un tiro genial y ahora si yo vuelvo a ir hacia otro pokémon lo más seguro es que no me aparezca como tiro genial puede aparecer como excelente o como un tiro bien aquí por ejemplo con estos dos pokémons que acaban de aparecer vamos a hacer otras dos pruebas nos acercamos un poco hacia ellos abrimos al magma y lanzamos la pokebola como es ahora me lo marco como great y finalmente aquí con el choco la aventamos y apareció un tiro genial así sucesivamente tú puedes tener estas opciones no hay ningún problema pero te lo repito te sugiero que tengas todo activado si tienes alguna otra duda sobre cómo usar estas funciones recuerda dejar todas tus preguntas y comentarios aquí en la caja también te invito a darle un buen like suscribirte a nuestro canal que ha seguido hacemos concursos y muchas otras cosas más y también recuerda darle clic a alguno de los vídeos que estás viendo aquí en la lateral yo soy laren muchas gracias por tu atención y nos vemos para la próxima